Fue en un carro de la Craire, un automóvil 300 Se subió Chuy y Maguicio, felices y muy contentos Como iban a imaginarse, que los bajaran ya muertos Fueron 400 libras, de mota que habían soltado Que jugada del destino, miren como les pagaron Le dieron raíz y al contrario Y les pagó con balazos En el asiento de atrás, ya la muerte iba a planear Quedarse con el dinero, y decidió asesinarlo Chuy quedó al lado derecho Y Maguicio al otro lado Otra tumba, San Ignacio, y dos familias llorando Faltando salmiradores, a Canelo de Durango Que en bromas y borracheros Álvaro los extrañados Rancho Chila, Sinaloa Ya no volverás a verlos Que toquen vida mafiosa Del grupo de los canelos Y en vida fuimos alegres Brindemos todos los recuerdos